Bueno, pues nos encontramos ahora mismo con Bebé, jugador de Leibar. Esta vez no ha podido ser, Bebé. Todo bien, tal. Fácil la pregunta, no has escuchado. Esta vez no ha podido ser, ¿no, Bebé? No puede ser, pero tomamos todos de parabéns porque hicimos un gran partido y... Demos de todo para tentar marcar un gol para empatar el partido, pero también el Atlético ha defendido bien y ahora a descansar y a pensar en el próximo partido. Parece que el Atlético se sotraganta en casa. Sí, sí. Nosotros apretamos muy bien, sabíamos analizar bien el partido y tal. Y estamos todos muy contentos por un lado, por otro tristes porque merecíamos ter empatado el partido y no ha sucedido. Has entrado en la segunda parte y parece que mejoraba bastante el equipo. ¿Cómo lo has visto? Yo estoy bien. Estoy siempre preparado para intentar ayudar al equipo a ganar y a hacer un buen partido. Y siempre que en misa me meten para ayudar a los compañeros, tengo que me dar lo mejor. Y eso que lo tenteé hacer no conseguí, pero hay que continuar a trabajar. Pues muchas gracias, Dove. Muchas gracias. Gracias. Gracias.